La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Anda y señalame un sitio Anda y señalame un sitio donde yo me pueda ir Asturiana, Asturianera ¿Cómo quieres tú, cómo quieres tú que yo no te quiera? Asturiana, Asturianera Tírame un limón, tírame un limón de tu limonera Asturiana, Asturianera Asturiana, Asturianera Ocarina, Asturianera Asturiana, Asturianera